bueno hola compañeros soy alger 1961 y ayer hice un vídeo lo colgué de internet y de sniper elite punto es el primero que hubo, estuvo el 2 barrios y no sé cuantos más por ahí vale pero bueno a mí estos y es que los tengo el 2 aún tiene un pequeño pase pero ya rompe con lo que es este y rompe un poco ya con la normativa que era este este tenía un sistema que más libre y otro ya te obliga también a saber así que hacer como calum y a mí me gusta pues lo real es que uno tiene una emisión y le hace como le da la puta gana y ataca por donde le da la gana que por eso se planea o así eres libre de planear eres ser un buen estadista y es así bueno pues hoy vamos por ayer dije a este salió parecía todo muy bonito tal ahora lo estaba haciendo pues de lo más fácil no pues hoy lo vamos a hacer pero estaba haciendo en este nivel y hoy veáis marcha y sniper el siguiente es que no os gusta nada el sniper es el máximo y lo vamos a hacer hard difícil que es marcha bien no sé lo que va a durar el vídeo vamos a hacer el mismo he hecho antes de un vídeo primer principio he hecho un vídeo de la primera digamos de la primera partida vale que tiene un montón de partidas pues esta de la primera partida pero quería que se sonase más el sonido tal y no he puesto más el sonido y luego no se me veía a mí esto ya he tenido que borrarlo y empezar otra vez de nuevo esta es la segunda que hago ya y pues simplemente hayan más porque como salga me matan al cabo de dos minutos pues voy a poder empezar obviamente coger un vídeo que no dura dos minutos vaya cachanbeo no como mínimo llega un poco para allá de acuerdo bien pues ahora vais a ver lo que es el nivel duro vale no muy duro sino duro que es el mismo sí 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 ya me acuerdo de ti vamos a cargar el material nos pondremos otra vez de pie aviso esta vez la cosa no va a ser tan divertida o sí posibilidades que tengo para que consiga la misión si me lo tomo tranquilamente es que el problema que hay es es que quiero correr porque estoy grabando y no tampoco quiero que sea un palizón entendéis y en el sniper cuando eres un francotirador lo último que tiene que haber es mira 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 mi viejo puta mira no me interesa cascarlo me interesa hacer ruido si se parara en el momento se disparan bueno pues si te vas adiós no quieres que te digan en si se ha ido o se va mira 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 bueno la opción es no perderlo de vista ahí hay otro sniper eh o sea hay otro francotirador o sea que manía con el sniper hay francotiradores hay dos se ha parado en el pino este cuidadito con la torreta ahora hostia lo he perdido de vista pero él a mí no estos señores es el tío de la de arriba y esto soy yo rebotándome mira 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 hijo de puta ahora sí que le tengo que dar ya mira dos qué malo y ahora van a venir de abajo por detrás de mi espalda y voy a reír ¿se oye? ¿oyes un ruido? joder que poco me gusta ese ruido a mi es que es hijo de puta joder joder es que es hijo de puta joder 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 un poquito más arriba, aquí va pasando como el pato que te calles coño que luego iramos a los otros no sé si habéis visto la primera parte esto es la segunda parte hay ligera diferencia, ¿verdad amigos? mira, 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 mira no, 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 no ah, se agachará y se ha agachado está herido, va a tardar a levantarse mira, 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 mira ahora eres mío con toda la putajeta bueno, ahora estoy yo cagado no, no son coñas, ahora yo estoy cagado porque tengo que irme para allí y eso normalmente está lleno de enemigos intentaría intentaría hacerme con la ametralladora de este o sea, no sé si hay más espero que no aquí no tengo mucho sitio para cubrirme joe, ya les he dicho que esto es chumbo vamos a ver cómo tiene esto ja, como siempre una mierda de robo, porque no lo guardas porque no vale la pena cuando pille otro va a haber lo mismo no qué miedo me da a mí esto quiero ver la carretera quiero estar seguro de la carretera vale esto ya lo he descubierto aquí mira, 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 mira mi hijo de perra había descansado un rato en razón va todo hostia tengo que disparar al ritmo del cañón del cañón cuando dispara el cañón va a ser disparado para que no sea detectado y darle a la primero si no, lo tengo chungo bien se va a quedar quieto ahí y yo voy a bajarle un poco así, quieto buen tiro buen tiro han oído hace rato que han oído quieto, quieto parado no haga mucho ruido mira, mira, mira yo se va a venir aquí yo se va a venir aquí oh, corre de atrás ah quería meterme más cubierto me estaba disparando de mira mira, mira, mira de dónde esto no es caro tú tienes no es tía puta qué, quieres que lo haga otro vamos a hacer otro continuamos aquí segunda parte ya era fracaso y nos vamos a ir en tranquilidad y nos vamos a ir en tranquilidad y nos vamos a acercar despacito y nos vamos a acercar despacito intentaremos hacerlo con el silenciador como otra vez vamos a ir vamos a subir esto que no se va a ir es que después de uno de comer tío no se podía ir a matar los francotiradores no siento bien la digestión te iba a pegar tío después de comer no me vea voy a subirme más que no me vea por el rayillo del ojo segunda vez lo hacemos mejor, ¿verdad? bueno, veremos lo de mejor quiero pillarlo por detrás luego me voy a cargar el de la torreta con un tiro camuflado ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene escondémonos quietecito porque me van a morir a palos este es un tiro de lastia este que distancia tengo, a ver bueno, que sequemos aquí la la vista de la carretera que es como perderle la vista al toro, ¿sabes? a la mínima me cuece en vivo vale, es que he hecho una cosa rara ahora porque porque no sé si estaba grabando o no la parte de arriba es plana tengo que irme ahí en el matorral este y se veaba a ver de coña, ¿sabes? la cuestión es que no no me, no miren ahora yo tuviera cómplice, me iría ahí una tiem pelotas y empezaría a hacer nene, nene, mira y todos mirarían al lado contrario pero como no tengo ninguna voluntaria me tengo que joder vaya gilipollada que hago decir jaja no te aves aquí descanse en paz es el primer francoteador se amó es el segundo a ver si paso de aquí crucemos los dedos ya lo he hecho, eh esta me la he pasado toda entera en Mashal, eh lo que nunca lo he hecho es en el máximo ya, eh el máximo máximo no lo he hecho nunca hago así porque sé que voy al límite del mapa va arriba no me deja subir sé que voy al límite y no me bajo ni una pizca venga, corre nene, corre 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 porque no sabes tú lo que te va a estar jugando aquí no quiero ni mirar abajo si me están viendo o no no me atrevo jaja bien, por ahora esto está bastante bien al menos eso hace un poco más divertido al menos eso hace un poco más divertido si hostia mierda están alertados mierda corre corre aquí escondidito que no te vea nadie lo chungo que el otro está herido y eso va a hacer que llamen a otros pero no pienso dispararle porque porque las torretes me van me van acribillados las torretes mira 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 como espera si no si ya sé que que la he jodido con pan con tomate pero ahora ya voy a un poco a de esa manera sabes que no vean de donde voy ni de donde vengo ni de donde ven los tiros calladitos si llego a su mar por ahí para bajar abajo este me habría me habría dejado seco hostia hostia no lo digo están aquí en serio los tenía en la boca en la boca los dos acojonadito estaba ya se ha perado voy a estar voy a parar y voy a estar unos 5 minutos quieto 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 voy a parar el vídeo mira 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 vienen de aquí se van para atrás son dos mira 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 tres ahora necesite una granada ese va a subir por aquí tal como venga voy a tener que luchar contra todo el ejército aquí mi macho Y van a avisar a que no venga el tren Y la voy a cagar La misión se va a joder la misión Hay que ver quién es el guapo que dispara a todos estos Con esto ni Para no hacer ruido Mira, mira, mira Voy a intentarlo, pero Tengo chungo, ¿eh? Un tiro Un tiro, un muerto Va a venir todo el ejército de aquí De todo el ejército alemán Hasta Hitler va a venir aquí a pegarme tiros Joder Y tengo que pasar por ahí Y pasar por el medio Tengo que pasar por ahí en medio Y bajar por ahí donde están ¿Ves esos subidones? Mira, 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 mira Es que el hijo puta grita Cállate, mamón Cállate Cállate Muere con dignidad, joder Y tú también Porque te me vas a poder gritar Ya lo veo Joder, ¿cuántos le voy a? No, si no paran No, 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 no No, 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 no Joder, no, 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 vamos a venir todo el mundo aquí Joder, no, si va a venir todo el mundo aquí Un poco de suerte, eh. Mira, 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 mira. Quieto ahí, quieto ahí. Hostia, la he traspasado, tío. Aquí sí que puedo coger una metalladora, porque hay un montón de recambios, ¿no? Vamos a ver. 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 Mira, 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 mira. Corre, Nin. A ver, necesito. Hostia, hijo de puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos muy rapido. Bueno, pero mi misión es... Es... ¡No! ¡Toma por culo! ¡Pero he cumplido la misión! ¡He muerto! ¡Pero he cumplido la misión! No sé por qué has trallado. No entiendo. Normalmente son 10 minutos. Misión fallida. Bueno, pero yo me quedo a gusto. ¿Qué quieres que te diga? Me he quedado a gusto. Lo que no entiendo es esto. Son 10 minutos. ¿Qué ha pasado con los 10 minutos? 10 segundos. No entiendo. Me han matado y de repente ¡Bum! Imagino que... Significaría que al disparar han echado una bomba y al echar la bomba han hecho que los explosivos que había puesto explotaran y se ha ido toda la mierda. O sea, el primer objetivo ha ido bien pero luego tenía que irme ahí, cargarme un oficial y cogerle un cuaderno que imagino que era un cuaderno de claves y salir vivo, lógicamente. Pero bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? Hostia, lo que... Me he hecho un hartón de matar a gilipollas por ahí, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que os viene. No me pilláis. Oye, ahora entera. Entera necesitamos dos horas de vídeo, Nin. O sea que... Poquito a poquito, ¿vale? Venga, amiguitos. Pues si queréis ver más, me lo pedís. Oye, hostia, pon más, que me gustaría ver más. No, no soy tan bueno, ¿eh? Para que me hagas eso, ¿verdad? No... Ya, ya lo sé. Pero si queréis el juego, intentad buscarlo, ¿de acuerdo? Venga, amigos. Chao, chalito.